Hola amigos, ¿qué tal? Antes de empezar el video, les recuerdo que le den like en la campanita y se suscriban para que les lleguen mis nuevos videos. Sin más por un momento, ¡venga el video! Hola amigos, ¿qué tal? Como vieron en el título del video, hoy les voy a enseñar cómo compré un celular usado en Amazon.com Esta es, pues ya saben, es una página para comprar muchas cosas, entre ellos tienen una sección de nuevos celulares usados, que son los Renewed Creo que se dice así, a ver Renewed Pero son celulares usados que vende el mismo Amazon y te ofrece varias cosas al comprarlos, quédense, vamos a ver qué tal están Yo en estas fechas compré este celular que pueden ver aquí, es vendido por Best11 Y me costó $4,500 pesos, este es un celular Galaxy S10 de 128 GB, color blanco white, pero como les digo, es Renewed La verdad es que el precio se me hizo muy bueno y la oferta, pues la verdad, se me hizo bastante buena Lo pedí porque quería cambiar por un celular S10 que tiene un poco mejor pantalla y el celular no se me hizo nada mal Este fue el celular, aquí pueden ver que fue entregado el 20 de agosto y es el que les voy a enseñar qué tal llegó, si de verdad vienen bien, si no vienen bien, si cómo llegan Y ahorita les voy a decir una de las características que tienen estos celulares Aquí cómo vamos a empezar chicos, lo tienen que poner arriba Renewed Y les va a salir la lista completa de celulares, aquí pueden ver reacondicionado, Renewed Que no siempre son celulares armados, hay veces que son celulares que pues fallaron de algo, les volvieron a poner una pila, volvieron a poner software Y los venden otra vez a un precio, la verdad, bastante, bastante más barato de lo que cuesta en tiendas Y lamentablemente ya no encontré el celular, bueno el mismo vendedor, el celular que estaba vendiendo barato Pero aquí pueden ver uno bastante parecido Aquí te dice que es un celular igual Renewed Pero aquí vienen las condiciones de Amazon en cómo te lo va a mandar Este producto funciona y luce como nuevo, respalda por una garantía de 90 días de Amazon Es por esto que yo lo pedí, porque pues te dan la garantía de que lo puedes regresar si no te gusta Los proveedores están cualificados y han inspeccionado y probado limpiado profesionalmente este producto usado Bueno, aquí van a ver todo lo que te va a decir Las baterías superan el 80% de capacidad en comparación con lo nuevo Es posible que los accesorios no sean originales Y pues así te debe de venir Entonces tiene que superar el 80% de la capacidad de batería Y tienen que venir, por aquí venía Ha inspeccionado, no habrá imperfecciones superficiales visibles cuando el producto se sostenga a un brazo de distancia Entonces que viene bastante bien, que viene cuidado Y aquí también puedes ver las calificaciones de la gente que los ha pedido Puedes ver que te dijo, o sea, como les llegaron sus celulares Y pues también ver si te conviene, ¿no? Yo hago este video para que ustedes no tengan miedo de pedirlo Y vean más que nada cómo vienen, si se puede regresar y todo De hecho, aquí tengan mucho cuidado Porque hay veces que solamente dicen Verison, tienes que buscar uno que diga desbloqueado Porque si no, los mismos vendedores también se excusan con eso Que decía que no venía desbloqueado Pero bueno, tienen que tener ese tipo de detalles Para que ustedes puedan comprar uno de estos celulares A mí ya me llegó Ya está en su cajita, listo para que le hagamos el video Y vamos a pasar al unboxing y ver qué tal nos llegó Bueno chicos, aquí ya me llegó la caja Ya me llegó el celular Y se los voy a mostrar justo como viene Aquí está la caja de Amazon Lo borré para que no anden de curiosos Viene con sus protectores Y viene en esta cajita Como les digo, vienen en páginas genéricas Con cosas genéricas Solo venía aquí selladito Pero, pues pueden ver A ver, escucha, ahí viene Y vamos a abrirlo Aquí pueden ver Como menciona en la publicación Trae cosas, pues traen los accesorios genéricos Viene el cablecito de carga Se ve bien, la verdad Y el celular Es un SIS Echo Ya les he mencionado Y aquí viene bien padre Pueden ver Ahí dice cuando lo checaron, creo Y viene que se entiende Atriburado Quien lo testeó Está Funcionable Batería del 89% Y te viene que está desbloqueado La verdad es que viene muy bien Viene en su cajita Bueno, viene en la bolsita Y vamos a abrirlo Y aquí pueden ver el celular Completito Déjenme despejar todo Y se los enseño a detalle Aquí pueden apreciar con todo su esplendor El celular Déjenme decirle que estoy muy sorprendido Como ustedes pueden ver Está muy, muy pegado Muy bien cuidado Tiene pequeñas, muy pequeñas marcas de uso Más que nada en la entrada No se alcanza a apreciar bien Pero fuera de ahí La verdad es que está muy bien cuidado En la parte de atrás Pueden verlo Está casi impecable O sea, ahorita las marcas que le puse Pero está muy, muy bien Cuidado el celular Me sorprendió La verdad Como vieron Yo lo compré con 4,500 pesos Y no me arrepiento Por el momento Se ve muy bien Llegó en buenas condiciones Y funcional Ya que les enseñé Cómo viene Que físicamente La verdad es que convence La No te está mintiendo Amazon Cuando te dice Que la verdad Llegó un celular Por lo menos Con un 90% De Pues capacidad Física Y la verdad es que me gustó Hasta el momento Me está gustando mucho Pero pues Vamos a tener que darle La prueba De una semana Yo voy a tener este celular Una semana Y acabamos la semana Les voy a decir Qué tal funcionó Si de verdad La pila funciona Las cámaras Todo Entonces espero que les guste Y nos vemos en una semana Chicos Una semana después Estamos después de una semana de uso Y tengo que decirles Es que la verdad Me sorprendió Cómo viene este celular Una de las principales partes Que viene desbloqueado Pueden ver aquí arriba Tiene chip byte Yo lo estoy utilizando Ahorita Estoy probando el servicio Y la verdad es que Me sorprendió bastante Cumple con lo que prometen Vamos a ver también Un poquito de Por ejemplo La huella de aquí al lado A veces No funciona tan bien Pero es porque Le puse una funda Y tapa un poquito Como el sensor Pero Aparte de eso Reconoce el rostro Bien Tiene patrón Está desbloqueado Para cualquier compañía Y me está sirviendo Muchísimo Para ver Para trabajar De hecho Este es el que voy a utilizar Ahora para grabar Y espero que les guste La imagen Después Porque pueden ver Está pues ya Totalmente funcional Con todas mis aplicaciones Y ahora vamos a ver A detalle Que ofrece Bueno En que viene bien Y vamos a checarlo Internamente Para que ustedes vean Como viene Yo bajé esta aplicación Que se llama iPhone Info En esta aplicación Te da como Pues todo Lo relacionado A tu celular En que país Viene La verdad es que Me funciona mucho Y vamos a ver Algo muy interesante Aquí te dice Pues tu móvil País Que es de Estados Unidos Porque como te dice En Amazon Este es un celular Gabacho Desbloqueado Para que lo puedes usar aquí Que fueron los ciclos De descarga de la batería Aquí pueden ver Que tiene 585 Yo tengo un celular S9 Aquí Le voy a poner una Y mi celular S9 Tiene aproximadamente 600 Pero ya tiene Dos años de uso Entonces Este celular Ya estaba un poquito Usado Con la batería Algunos fabricantes Te van a decir Que No Pues no Esta aplicación No te va a dar Los ciclos de carga Pero créanme Yo le he probado En varios dispositivos Y si te da Los ciclos de carga Que viene Entonces Es lo único Que encontré Pero Amazon También te dice Que los celulares Tienen 90% De batería O bueno De vida útil Es cosa que la verdad Me ha servido Ahora vamos De volada A la parte de batería Y como pueden ver También Aquí el dispositivo Te dice La batería Pero también El almacenaje Ya me aprovecharon Uno de 128 gigas Y pues como tal Viene También viene En 6 gigas De memoria ram Y aquí podemos ver Cuanto te dura Más o menos Con una carga Ahí me dura 11 horas 11 minutos Que para mi La verdad Es muy muy buena Este Batería El celular El celular S9 Que tenía Anteriormente Me dura Un poquito más Unas 15 horas Pero este celular Tiene 3000 mil amperios Entonces te va a durar Un poco menos Y bueno chicos Aquí también les voy a dejar Una prueba Con Lupe Bebé Vamos a sacar Las fotos Y les voy a dejar Aquí en grande Que tal se ve Para que ustedes también vean Que la cámara sirve Perfectamente Trae todos los modelos De Samsung Panorámica Noche Yo no he tenido Ningún problema Hasta el momento Con ambas cámaras La verdad Me vienen muy bien Funcionan Excelentemente bien Vienen limpias Que también he visto Que luego vienen Medio mugrositos De adentro Este no Al parecer No ha sido abierto La verdad es que Es un muy buen Este Un muy buen indicativo De que viene bien El celular Y pues la verdad Es que me quedé Muy muy sorprendido Con este celular He visto Que luego En las mismas reseñas Dicen que les llegó mal Que no sirvió Que la verdad Fue una pérdida de tiempo Pero yo les puedo decir Que el celular Ese nuevo que yo tengo Lo compré igual usado Y venía mucho peor Que este Venía pues un poquito Maltratado Ya la pila Un poco bajona Pero me sirvió Bastante bien Y me costó Mucho más Que este 10E Las cámaras Funcionan bien También agarra El wifi Agarra todo Todo Entonces creo que Fue una Excelente compra Si quieren Algo más a detalle Pueden hacérmelo saber Pero por el momento Estoy muy muy contento Con esta compra En Amazon Y déjenme decirle Que también No se preocupen Amazon tiene su Póliza de garantía Si a ti no te gusta Te llega rayado O te llega mal Lo puedes devolver Sin ningún problema Dentro de 90 días Yo les digo Que primero Lo chequen una semana Así como les hice yo Si no les convence Regrésenlo No se preocupen Amazon tiene la Obligación de regresártelo Porque ahí viene Y pues puedes pedirlo Checarlo Checa las cámaras Checa el volumen Las bocinas Las conexiones A internet 3G Todo eso Para que a ti Te funcione Como tu esperas Y si no Te devuelven tu dinero Tu regresalo No te preocupes Entonces Creo que es una excelente opción Para comprar un celular barato Y aunque estén usados La verdad es que Pueden ver Ahí viene la bolsita Quien lo testeó Que si lo vieron Si tienes una mala experiencia También Hazmela saber Aquí abajo A mi me funcionó Excelentemente bien Ustedes pueden ver Aquí ya lo estoy usando Todos los días Y no he tenido Ningún problema Con él Entonces Pues creo que Hasta aquí sería todo Amigos Espero que les guste Es un poco corto Pero Quería enseñarles Y que no tengan miedo A comprar Estos celulares Porque Muchos Tienen miedo A perder su dinero Chicos No van a perder su dinero Amazon Tiene la garantía De que se los deja Esto tampoco es pagado No es Una mención Ustedes pueden ver Que yo Lo pedí con mi dinero Lo compré con mi dinero Y pues les estoy mostrando Si me hubiera llegado mal Yo les hubiera dicho Pues Pues todo No O sea Les hubiera dicho La verdad De que estaba mal Pero me llegó Un modelo De teléfono Muy bien Y muy bien Cuidado Se usa bastante bien Y me encantó Y algo también Les recomiendo Que compren Un cargador De carga rápida Para este tipo de modelos Le invito un poquito más Pero te ayuda Porque estos Soportan carga rápida Tanto por cable Como carga rápida Wireless Entonces Sería un pequeño consejo Que les doy Si llegan a comprar Este modelo Y les voy a dejar El link de compra Acá abajo Para que ustedes Si les interesa Puedan comprarlo Chequen Igual Yo lo compré Con el vendedor Que dice Best 11 Pero hay muchos Iguales Y tengo la leve Sospecha De que son los mismos Nomás con diferente Nombre Pero bueno Chequenlo Yo también voy a dejar Mi reseña ahí De que pues la verdad Me gustó Y está en muy buen estado Todo por el momento Me despido de ustedes Soy su amigo Cali Retro Gamer Hasta luego Chicuelos Chau 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 Chau